Aprendiste a disfrutar Las caricias de la vida Sin pararte a pensar El dolor que podría ser Caer Querías volar Sobre augurios de un cielo gris Querías volar Caminar no era digno de ti Querías volar Y tus sueños se truncó Se quebraron Tus alas de cristal Tus alas de cristal Siente el viento en tu cara Y el gran sol a tus escalas ¿Crees que no es digno de ti? Hacer el camino a pie Como uno más Querías volar Sobre augurios de un cielo gris Querías volar Caminar no era digno de ti Querías volar Querías volar Y tus sueños se truncó Se quebraron Tus alas de cristal Tus alas de cristal Tus alas de cristal Tus alas de cristal Querías volar, caminar no era digno de ti Querías volar y tus sueños se truncó, se quebraron Tus alas de cristal 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 Que vagas sin razón por los senderos de la vida en busca de tu voz Esta noche me volví con miedo al descubrir que ya te habrías sido sin mí Me rasgué la vida para ver si mi alma aún sentía si era digno de ti Me inventé mil motivos para huir Solo uno para odiarme por haberte hecho sufrir Caminas detrás de mí en busca de mis sueños Y ya no sé atrás de quién voy Ni tampoco lo que soy Intenté quedarme más de lo que podía llevar No lo quise abandonar hasta el final Me rasgué la vida para ver si mi alma aún sentía si era digno de ti Me inventé mil motivos para huir Solo uno para odiarme por haberte hecho sufrir Me arrascaré La vida para ver, si mi alma aún sentía Si era digno de ti, descubrí, que cuanto más lejos de ti Más profunda era la herida, más amor podía sentir Más profunda era la herida, más amor podía sentir